Bienvenidos a Noticias Higlobo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato. Justamente vamos a revisar información que tiene que ver con el COVID-19 porque la Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado también una vacuna para la subvariante Omicron. La vacuna de Pfizer y BioNTech fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, la cual va dirigida específicamente a las variantes VA4 y VA5 de Omicron. La sustancia puede ser suministrada a las personas desde los 12 años que han recibido al menos una vacuna contra el COVID-19, así lo señaló la Agencia Europea. Por su parte, la EMA advirtió a inicios de mes que nuevas variantes de la afección podrían aparecer este invierno. Afirmó que la inmunización protegerá a la población contra las formas graves de la enfermedad. El regulador europeo señaló que mientras se pronostican nuevas olas de infección durante la temporada fría, esta nueva inyección ampliará aún más el arsenal de vacunas disponibles para contrarrestar el COVID-19. Y nos quedamos justamente en este continente porque 17 millones de europeos han contraído el COVID-19 según información oficial. Según una estimación publicada por la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, al menos 17 millones de europeos sufrieron trastornos debido a un COVID-19 largo en 2020 y 2021. Por su parte, la organización pide una mejor atención a los afectados. Cabe destacar que el COVID-19 largo se manifiesta por uno o más síntomas como fatiga, tos, falta de aliento, fiebre intermitente, pérdida del gusto o del olfato y depresión, generalmente dentro de los tres meses después de la infección y persiste por lo menos durante dos meses más. Por otra parte, según estimaciones de la OMS, el COVID-19 largo afecta dos veces más a las mujeres. De inmediato vamos a revisar junto a ustedes el término que nos trae el día de hoy, nuestro Diccionario de Salud. Alopecia, pérdida normal del cabello. Puede afectar el cuero cabelludo u otras zonas de la piel en la que existe pelo, como pestañas, axilas, región genital y barba. Y a propósito de nuestro Diccionario de Salud, vamos a hablar sobre una de las soluciones, que es el trasplante capilar. Vamos a ver de qué se trata y quiénes son candidatos. El trasplante capilar es un procedimiento en el que se extraen hebras capilares de determinadas zonas en las que nunca se cae, como es la parte lateral de la cabeza y nuca, para luego ser colocado en las áreas calvas. Las personas que pueden beneficiarse del trasplante capilar son hombres con grado avanzado de calvicie, personas con cicatrices, quemaduras y mujeres con caída de cabello por causa hormonal. La hebra trasplantada crece de dos a tres meses, permaneciendo en el área durante el mismo tiempo que habría estado en su lugar de origen, conservando el color y característica. Cabe señalar que la incisión capilar se realiza en los centros médicos de forma ambulatoria, empleando anestesia local y sedación. Justamente vamos a ver diferentes técnicas. Hoy el tema en Noticias Cliovisión será justamente el trasplante capilar. Existen tres técnicas para poder extraer folículos pilosos de zonas en las que el cabello no se cae. Las mismas son, la extracción de unidades FUS, consiste en desencajar una tira de piel de la región occipital, de la que se aíslan las unidades foliculares que después se implantarán individualmente. Es la técnica más rápida y no es necesario rapar el cabello al paciente. La unidad folicular FUE. Esta extrae las unidades foliculares una por una mediante un micromotor con pequeños punches. Este método requiere rasurar al paciente, aunque tiene la ventaja de no dejar ningún tipo de cicatriz visible. La implantación directa del cabello. Esta se realiza a través de incisiones hechas previamente con zafiro, requiriendo que posteriormente se implante el pelo uno a uno por medio de unas pinzas o mediante los implantes, que son unos dispositivos de punta hueca, que hacen a la vez la incisión y la implantación. Cabe señalar que no hay una técnica mejor que otra. Cada una tiene ventajas que se deberán valorar en función de las circunstancias de cada paciente. Para aclarar todos los puntos de vista y además estas técnicas, hoy nos acompaña en el estudio del doctor Leóncio Moncada, quien es cirujano plástico reconstructivo maxilofacial, especialista en el trasplante capilar y además miembro de diversas sociedades internacionales de trasplantes capilar. Recuerda nuestras redes sociales, arroba salud quien bajo gb, arroba danilajotasalas para instalar online. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.